Vamos a hablar también de eso, de la toma de conciencia. Quienes creo que fueron los primeros que tomaron conciencia fueron los clubes de la situación que vivían. Y hoy vamos a estar hablando con Cristian Molardo, con su columna de Deporte Motor. También vamos a estar hablando de volei, con Juancito Cerda. Pero también los clubes en su momento cerraron las puertas y después las pudieron abrir e ir anexando disciplinas. Bueno, ahora habrá que ver si se puede, si vuelve algo para atrás. Todos estamos esperando siempre información. Pero los clubes no se quedaron en esto del coronavirus. Siguieron trabajando y en pos de mejorar sus instalaciones. Y allí ya lo veo en pantalla Darío Bazán, intendente del Club 9 de Julio. Gracias Darío por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias a ustedes por el llamado y por hacernos partícipes del programa. Bien, bueno Darío, decía, los clubes no se detuvieron. El 9 de Julio de Morteros, por lo que vimos en sus redes sociales, porque bueno, me toca pasar habitualmente casi todos los días frente a la villa, estuvieron trabajando y mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de 9, con la pintura en las tribunas y en el tejido de la villa. Estuvieron trabajando en el poli, en el dojo de karate. Bueno, ¿cuántas cosas han realizado en este último tiempo? Bueno, sí, en realidad el primer punto para aclarar respecto de esta situación, más allá de lo complicada que es para todos, es transmitir el agradecimiento a... Darío, te hago una pregunta, ¿no? Perdonan que te interrumpa. ¿Tienen un tele ahí o algo que hace sonido? No. No. No, no. Dale, dale nomás entonces. Esta es la pregunta de lo mejor. Bueno, te decía, nosotros, como decías vos recién, el club nos tuvo que tomar medidas antes del aislamiento, fuimos uno de los primeros en tener que tomar esa determinación, de empezar a tomar medidas. Esto fue a principios de marzo, si no recuerdo mal, fue el 8 o el 9 de marzo, una cosa así. Y recién el 20 empezamos con el aislamiento y se cerró la institución. Nosotros, bueno, desde ese momento, en un primer momento, comenzamos a hacer diferentes tareas de mantenimiento básico, que era, más que nada, apuntando a mantener el club limpio y evitar pocos de dengue, porque en aquel momento también estábamos con la problemática del dengue, que estaba en auge, y en cumplimiento de lo que nos autorizaba la municipalidad en ese momento. Luego, bueno, con la pequeña mejoría que había habido en la situación particular en la zona, empezamos a trabajar más horas y se empezaron a realizar diferentes tareas en los diferentes espacios de la institución, que es un poquito lo que comentabas vos recién de los trabajos de mantenimiento, que por ahí se venían postergando por el movimiento propio de la institución. Y, bueno, como vos decías, fuimos interviniendo en los diferentes espacios con mantenimiento de pintura, reparaciones menores, obras menores también. Empezamos, el primer trabajo grande que hicimos fue justamente en el salón de fiestas, que lamentablemente por esta situación particular y al no haber eventos sociales no está a la vista, pero fue uno de los primeros trabajos grandes que hicimos con toda la pintura del interior del salón de fiestas, la renovación de los espejos, del muro espejado. Y, bueno, por el momento patina es la única actividad que se está desarrollando en el salón, así que son los únicos que lo están disfrutando, para decirlo de alguna manera. Después de eso, claro, fuimos viendo los diferentes espacios desde la cantina de bochas para ponerla en condiciones para cuando vuelvan las actividades, pasando por el dojo de karate, que también afortunadamente es una de las disciplinas que está dentro de las flexibilizadas y cuando retornaron a la actividad tenían su espacio en excelentes condiciones para poder trabajar y para ajustarse a lo que establecía el protocolo de trabajo. Lo mismo hicimos con el Poli, en el Poli se hicieron diferentes tareas de mantenimiento, limpieza, pintura, tanto en los espacios internos de vestuarios y sanitarios, como en el espacio del público, lo que es el sector de platea, tribuna, el mismo entablonado, los aros, las jirafas, así que bueno, eso es lo que por ahí se planteó desde un principio, devolverle la fidelidad al socio, que es un dato muy importante que no quiero dejar de hacer mención. Nosotros tenemos que agradecer al socio el acompañamiento, la fidelidad y el compromiso que tomó con el club en el cumplimiento de su cuota societaria y de su continuidad como socios. Hoy, desde marzo hasta la fecha, tuvimos solamente una baja que ronda el 10% de la masa societaria y la verdad que eso es, en una época tan difícil con una situación tan particular como la que está viviendo la gente, vale la pena reconocer y agradecer el acompañamiento del socio con su fidelidad. Así que nuestra forma de agradecerle es mostrando que el club, más allá de estar muy, muy reducido en su actividad deportiva y social, nos estamos preparando para cuando esto vuelva a la normalidad, trabajando y poniendo las instalaciones y condiciones como el socio se merece, siempre, pero en esta situación particular, además, en un agradecimiento especial por este acompañamiento. ¿Cómo es la concurrencia de los que practican las actividades que están habilitadas? ¿La concurrencia es 100% como venía siendo? ¿Disminuyó un poco? ¿Cómo, cómo, digo, aquellas que están habilitadas, las otras que están esperando, indudablemente, ansiosas por volver también, caso bajo, fútbol, que también tiene una masa importante de gente que movilizan dentro del club? Sí, hoy las dos actividades más convocantes y que generan el mayor movimiento, como son el Bajet y el Fútbol en esta institución, como en todas las instituciones de la zona, o en esta mayoría, no están cubriendo el desarrollo de sus actividades, pero las actividades que se flexibilizaron y que están habilitadas, siempre cumpliendo con los protocolos establecidos y apostando a la responsabilidad particular de cada uno de los deportistas, fueron retornando gradualmente. La verdad que ahora el movimiento es importante para esas actividades que ya regresaron. Y bueno, nosotros, desde nuestra parte como institución, es brindarle al deportista la posibilidad de poder retornar a su actividad deportiva con las medidas de seguridad, con el compromiso y con la responsabilidad que amerita la situación. Respecto a tus preguntas, la verdad que sí, tuvimos muy buena respuesta de los deportistas, de las diferentes actividades que se fueron habilitando, así que estamos también agradecidos con ellos por acompañarnos en esta situación y volver a hacer uso de las instalaciones a medida que se van habilitando las disciplinas. Darío, con respecto a los cambios, hubo cambios en todo sentido en la institución, bueno, recién un poco lo ibas diciendo, no solo en obras, en el lavado de cara de algunas cosas, sino también en ustedes, en la parte de la secretaría, por ejemplo, también tuvieron que cambiar. En algún momento no estaban asistiendo, sobre todo recuerdo en los primeros momentos donde estábamos medio complicados, y después fueron habituándose, ¿de qué forma? ¿Asistían algunos a la mañana, otros a la tarde? ¿O cómo fueron? ¿Algunos 15 días, otros 15 días? Claro, nosotros en la parte administrativa nos fuimos acoplando y nos fuimos adecuando a lo que nos iban permitiendo las autoridades. En un primer momento el club estuvo cerrado, totalmente cerrado, no había ningún tipo de actividad, ni deportiva, ni social, ni siquiera administrativa. Después cuando se... Nosotros como contamos con una oficina administrativa dentro de la mutual, cuando vuelven las entidades financieras, pudimos retornar con esa parte de la administración y bueno, nos acoplamos en grupos, de acuerdo a lo que decía el protocolo en ese momento, que era dividir los grupos de trabajo en grupos que trabajaban 15 días y 15 días quedaban en reserva, el otro grupo quedaba en reserva durante 15 días, perdón. Entonces, bueno, nos acoplamos a ese mecanismo de trabajo y cuando pudimos retornar a lo normal coincidió con la autorización para volver a trabajar a la secretaría y volver a nuestro espacio y poder empezar a atender al socio o al público en general desde nuestras oficinas administrativas. No obstante, esto sí, durante ese tiempo de trabajo tuvimos que cambiar la modalidad de trabajo que teníamos nosotros primero por la conformación de estos dos grupos de trabajo que se iban intercalando en las actividades. Y por otro lado, también para con la atención con el socio tuvimos que modificar el sistema de cobranza y de comunicación para poder tener un contacto con el socio y ver cada situación particular cómo era la mejor manera para poder sostener esta relación en lo que respecta al pago de la cuota societaria. Entre otras actividades que corresponden a la parte administrativa como es la gestión en general que pasa por la secretaría los pagos, los cobros, el mismo caso de los pagos de haberes a los profesores así que bueno, sí, fue un momento difícil todos los días nos encontrábamos con una situación diferente que había que sortear, siempre tratando de ser los más responsables y ajustarnos de la mejor manera a lo que establecían las autoridades. Darío, te referiste en un alto porcentaje en cuanto a la información que nos diste en la primera respuesta en torno a obras de mantenimiento básicamente. En aquellas obras que tiene el club por delante de mayor profundidad, de mayor trabajo a largo plazo, ¿qué te dijeron los dirigentes? Obviamente hablar por allí de alguna inversión grande o de seguir invirtiendo en este tiempo medio complicado remite un análisis un poquito más detenido. ¿Cómo se manejan en ese aspecto? ¿Qué te informaron los dirigentes básicamente? Sí, nosotros en este momento obras de mayor envergadura tenemos solamente el polideportivo que bueno, que se inició el año pasado, se estuvo trabajando y bueno, con esta situación particular, más la situación general que hay a nivel país por la situación económica, la verdad que estamos tratando de ser muy cautelosos en cuándo y cómo continuar con esa obra, siempre obviamente descontando que esto va a depender mucho también y agradecemos todo lo que se puede hacer de acuerdo al presupuesto que se consensuó año a año con la mutual. Pero por el momento la verdad que en esta situación particular el tema obras lo dejamos en stand-by hasta tener una mayor certeza en todo sentido, no solamente en lo institucional y en lo presupuestario sino también en lo que respecta a la situación propiamente dicha de esta situación que nos genera la pandemia como así también la situación particular o general que tenemos de la situación económica nacional. La verdad que es un buen dato el que recién remarcabas, Darío, o sea, más allá de la situación, porque no nos tenemos que ir muy lejos, o sea, estamos hablando de cuando todo esto empezó el 19 de marzo había muchas actividades que no se realizaban, muchos trabajos que no se podían realizar y que solo la masa societaria haya caído en un solo 10%, esto significa que a veces no es que no querían colaborar con el club de los socios, es porque no podían, muchos trabajos se han dejado de realizar y eso seguramente ha afectado. Y creo que, no sé el análisis, creo que lo decías, es poco, el 10% me parece poco, por el contexto que estamos viviendo. Sí, totalmente, totalmente, la verdad que nosotros estamos gratamente sorprendidos por esa fidelidad del socio, por ese compromiso, por ese esfuerzo que hace para seguir acompañando a la institución en un momento tan difícil y tan sensible para el bolsillo de todos. Y bueno, obviamente, también particularmente para aquellos que hasta el momento no pudieron regresar con normalidad a sus actividades y que ven resentidos sus ingresos. La verdad que es digno de agradecer y de reconocer por ese sacrificio y ese esfuerzo que hace la gente para continuar su vinculación y asimismo, a medida que se van flexibilizando las actividades deportistas que por su situación particular habían dejado de abonar la cuota societaria al momento de reincorporarse a su actividad volver a generar el vínculo societario. La verdad que en cuanto a eso no podemos decir absolutamente nada, por el contrario, tenemos que estar totalmente agradecidos de ese esfuerzo y ese compromiso que tomaron también los socios. Darío, agradecerte estos minutos, la verdad que es muy lindo poder charlar de lo que están haciendo y realizando las instituciones de morteros y adaptándose también a estos tiempos que corren. Gracias por estos minutos, te dejamos un fuerte abrazo. Bueno, antes de cerrar, bueno, quiero comentar, bueno, que quedó fuera del comentario de los trabajos de mantenimiento que se hicieron en la Villa, bueno, que ya los habías planteado un poquito vos, se están haciendo un trabajo de mantenimiento en los lugares que indiqué y además lo que habías indicado vos del tema de la Villa, tanto en el sector de fútbol como lo que es cancha auxiliares, como lo que es cancha auxiliares, tenis y el complejo de verano. Y otro dato no menor, y ya con esto cierro, es, bueno, que también en agradecimiento a este compromiso y a esta actitud que tomaron los socios para la institución, vamos a continuar con la cuota societaria con el valor de diciembre de 2019. Este mes correspondía a actualización, o sea, de acuerdo a nuestro esquema de actualización de cuotas societarias, se hace una actualización en abril, que no la hicimos, y correspondía en agosto a otra actualización, y tampoco la vamos a hacer. Y es un agradecimiento, un agradecimiento a este compromiso y al acompañamiento y la fidelidad de los socios, y la verdad que, como decíamos en todo el transcurso de la nota, es para reconocer y la verdad que es nuestra mejor manera, trabajando, preparando el club para cuando todo esto vuelva a la normalidad, esperemos que sea muy pronto, para que todos nuestros deportistas y todos nuestros socios puedan disfrutar de las invitaciones y las condiciones que se merecen, y bueno, también un agradecimiento a esa fidelidad que mostraron los socios. Felicitaciones por ese gran gesto, Darío. Un abrazo grande y gracias por este tiempo. Un abrazo a ustedes, a la audiencia, y bueno, y a los socios, paciencia y estamos trabajando por ellos.